Con sobra que se apaga Se me partió Yo con mi botellita Yo con mi botellita Me dijo que se muera, papá Me dijo que se muera, papá Y lo que se acabe, me dijo que se muera, papá Y lo que se acabe, ay, mi colonia Yo con mi colonia Ay, mi colonia Ay, mi colonia Y es que me voy Ay, que me voy Ay, que me voy Ay, que me voy Ay, no llores más Ay, no llores más Yo con mi botellita Me dijo que se muera, papá